Solo Neymar puede hacer este tipo de lujos tras volver a un campo de juego después de 370 días de ausencia. El fútbol sonríe hoy 21 de octubre con el regreso del verdadero 10 de la selección brasileña. Neymar ha vuelto a jugar con el al y lal, dejando atrás una grave lesión en la rodilla. Después de más de un año, finalmente ha disputado sus primeros minutos en el campo. El pasado 17 de octubre, Neymar cumplía un año de haber sufrido esta dolorosa lesión de ligamentos cruzados. Hoy, 370 días después, Neymar apareció ante las cámaras como habitualmente es, feliz y llevándose todos los focos de atención en su regreso. Desde que se bajaba del bus su ingreso al estadio y en todo momento Neymar era buscado por las cámaras en su regreso. Al brasileño se lo veía feliz y tranquilo en la previa del encuentro. Los aficionados por supuesto que no se quisieron perder ni el calentamiento de Neymar. El brasileño junto al resto del equipo hacía los ejercicios previos al encuentro. Neymar dando espectáculo desde la previa, donde también se dio tiempo para saludar a su pequeña hija, que lo acompañaba desde las gradas. Aunque Neymar hacía calentamiento en la previa, arrancaría desde el banco de suplentes. El 10 tuvo que esperar hasta el minuto 76 para hacer su regreso oficial a las canchas. El marcador era de 5 a 3 y aunque no pudo marcar ni ayudar a su equipo para aumentar la diferencia, Neymar dejó detalles de calidad sobre el campo como nos tiene acostumbrados. Así ha sido el gran regreso de Neymar Jr. tras un año sin fútbol. Un regreso que llena de ilusión a la afición de Lal y Lal, que ahora mismo son líderes de la Liga Saudí y en el grupo de la Champions Asiática. Un día lleno de emociones especialmente para Neymar, que dejaba claro su emoción de volver al campo de juego. ¡Suscríbete al canal!